La parte número 6 de esta guía básica del divorcio. Hola a todos, soy Javier Quesada, abogado. El día de hoy tendremos un tema fundamental para las personas que están inmersas en una situación de divorcio y que quieren saber en qué casos o casos es posible obtener una compensación dentro de las prestaciones de este divorcio. Les recuerdo que si ustedes conocen a alguien en esta situación y que esta información le pueda ser de alguna utilidad, invítelo a ver el presente video, compártalo y suscríbase a este canal. Y también les quiero decir que si usted tiene alguna duda, háganmela saber mediante los comentarios en las casillas de este video. Dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre la compensación que viene a ser como un tipo de indemnización cuando una pareja casada por bienes separados está en un procedimiento de divorcio. Antes, en el sistema anterior del derecho, cuando una pareja se estaba divorciando, acudían con un abogado y la pregunta en sí que les hacían era me voy a divorciar y estoy por bienes separados. Perfecto, lo que tú compraste o lo que está a nombre tuyo es tuyo y no únicamente tuyo y lo que compró tu pareja, si está a nombre de él, también solamente es de él. Y no había forma ni modo para poder hacer una división de esos bienes si estos habían comprado y habían quedado a nombre del otro cónyuge. Pero, afortunadamente, el derecho ha ido avanzando y se empezaron a generar jurisprudencias e interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia del país en la cual empezaron a establecer esta figura de la compensación o de la indemnización. ¿Y qué es lo que nos da esto? Bueno, estamos con una pareja que se casó por bienes separados. Uno se dedicó exclusivamente a la labor del hogar, generalmente es la mujer, y ya no pudo trabajar en otra cosa. Por ende, al momento de ir comprando las propiedades, todas fueron quedando a nombre del marido. Al momento de que viene la separación, tenemos la siguiente figura. De este lado, una persona que generalmente es el marido, que pudo trabajar, pudo generar dinero y pudo adquirir propiedades. Y de este otro, tenemos a la esposa que no pudo trabajar a pesar de muchas veces de tener una profesión y se dedicó al cuidado de los hijos, a las labores domésticas y, por ende, no tuvo esa capacidad económica para poder comprar bienes y tenerlos a su nombre. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, se van adquiriendo propiedades y muchas veces las propiedades iban quedando solamente a nombre del marido. Cuando viene el divorcio, le dicen, no, pues ¿sabes qué? Compramos una casa en la playa, una casa en la ciudad, pero ¿sabes qué? Son mías. Entonces, como estamos por bienes separados, pues todo es mío. Esto era así, como se lo estoy platicando. Ahora, esta figura de la compensación ha sido incluida en muchos de los códigos del país y si no está incluida, hay jurisprudencia válida y obligatoria que podemos hacer valer. ¿Qué es lo que necesitamos si estamos en esta situación para poder obtener una compensación o una indemnización? Uno, demostrar de forma fehaciente, es decir, que no exista duda, que nos dedicamos de forma preponderante al hogar. Si fui un ama de casa, si antes estuve trabajando en la casa cuidando a los niños, esa es una de las cosas que tengo que probar. Y la otra es que no adquirí propiedades. O si las adquirí, fueron muy inferiores a las que mi pareja sí adquirió. A mí me ha tocado ver gente que ha estado durante todo su vida trabajando en el hogar. A pesar de tener una profesión, nunca la pudieron desarrollar de forma profesional por estar al cuidado de los niños y por estar al cuidado de los maridos. Del otro lado, al esposo con un buen trabajo, un buen ingreso y con todas las propiedades a nombre de él. Entonces, demostrando esto, podemos tener derecho a esta compensación que también se le puede llamar como una indemnización. Y ojo, es hasta el 50% de los bienes que se hayan generado durante el matrimonio. Bueno, esto no quiere decir que es el 50%. Es hasta el 50%, siendo este porcentaje el tope para pedir esta indemnización. ¿Cómo realizamos esto? Se tiene que hacer, se tiene que pelear dentro del procedimiento de divorcio. Es ahí donde tenemos que presentar las pruebas y hacer la solicitud para poder obtener en la sentencia esta indemnización decretada por el juez. Pues bien, hasta aquí llegamos en el tema de hoy. Si conoces a alguien, invítame a ver el presente video. Si tienes alguna duda, escríbeme. Yo me tomaré el tiempo para ir contestando. Bueno, pues bien, solo me queda recordar mi nombre. Soy Javier Quesada, abogado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!